Muy buenas amables televidentes, estamos en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual ISAAC de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle y de nuestro Canal del Sol Telepacífico con el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión. Hoy vamos a tener un programa muy movido de ideas, tenemos con nosotros a un filósofo mexicano, al profesor Guillermo Hurtado, director del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional de México, la UNAM, la más grande universidad de América Latina, sin duda alguna, y tenemos al profesor Fabián Mier de la Universidad de Córdoba, investigador del CONICET de la Argentina, y para conversar con estos ilustres invitados a nuestro programa tenemos a la filósofa de la Universidad del Valle, la profesora Laura Gómez, ella es experta en ética y filosofía política, entonces vamos a tener una conversación muy regada de ideas en este de nuestro programa Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Bueno, aquí en nuestro programa Conversan 2, en esta oportunidad con dos filósofos tan importantes, invitados y la profesora Laura, vamos a iniciar nuestra conversación. Profesor Guillermo, me comentaba usted de la reforma en la educación secundaria, en términos de la filosofía, que han discutido mucho esto, sobre todo porque queremos contarle a nuestros oyentes la importancia que tiene la filosofía para la formación de nuestra juventud, de nuestros estudiantes, de nuestros ciudadanos. Sí, claro. En México hemos tenido en años recientes una discusión muy intensa acerca de la importancia de la enseñanza de la filosofía en el nivel secundario. Y esto se dio porque hubo una reforma a la educación en este sistema que abolía las materias filosóficas, las asignaturas filosóficas. Entonces, la comunidad filosófica se organizó para tratar de convencer a la sociedad y de darle argumentos a la sociedad para que entendiera por qué es importante la enseñanza de la filosofía en este nivel. Y, pues, son varias las respuestas que se pueden dar. Una de ellas es que los jóvenes, en general, en esta época de la vida, no estamos hablando de adolescentes, se plantean toda una serie de preguntas, se empiezan a plantear toda una serie de preguntas que luego, claro, nos acompañan a lo largo de la vida, pero que en ese momento, pues, determinan en buena medida la forma en la que nos vamos constituyendo como personas. son dilemas éticos, preguntas acerca de la sociedad, acerca de la justicia, en fin, que normalmente preguntas que se examinan en una asignatura de ética, pero también otras competencias y habilidades que normalmente han acompañado al trabajo filosófico que tienen que ver con la manera de razonar, entender qué es un argumento correcto, qué es un argumento válido, que yo creo que son competencias que sirven para todos los aspectos de la vida y principalmente para el desarrollo de una discusión democrática. Si nuestros países hoy en día quieren fortalecer la democracia, yo creo que lo que tenemos que hacer es enseñarle a los jóvenes cómo discutir en una democracia, cómo llegar a acuerdos racionales, y bueno, estos son dos ejemplos de por qué la filosofía es una asignatura fundamental en el nivel secundario. Profesor Guillermo, recientemente, alrededor de hace dos semanas, una destacada filósofa colombiana llamada Magdalena Alguín publicó un artículo justamente criticando el modelo educativo de la filosofía en el bachillerato. Ella hacía un análisis del ICFES, el examen de estado para los estudiantes que se graduan de bachillerato, y ella mostraba ahí cómo las preguntas básicamente comprendían a toda la historia de la filosofía y lo que suponían era que cuando el estudiante de bachillerato tomaba estas materias lo que hacía era memorizarse una cantidad de datos históricos, además de eso ella mostraba que esas preguntas en últimas eran incomprensibles y uno miraba las opciones de respuesta y no las podía comprender. Ella criticaba a través de ese artículo ese modelo de enseñanza de la filosofía y se preguntaba entonces cuál sería ese objetivo que debería tener la enseñanza de la filosofía en el ámbito del bachillerato. Entonces... Ya no tanto en ciclopedismo, es más en aprender a pensar. Exactamente. Y en Argentina, ¿cómo es la situación para que vamos...? Bueno, particularmente en el campo de la ética, que es sin duda un campo que requiere competencias específicas, ¿no es cierto? Y también habilidades retóricas, habilidades para desarrollar un discurso argumentativamente coherente y también para presentarlo de una manera comprensible ante el conjunto variado de la sociedad, ¿no es cierto? Hay un caso que me parece elocuente al respecto y que ataña a ética. Hace poco se debatió intensamente en el seno de la sociedad argentina una ley de reforma, una ley que implica una reforma importante respecto de leyes precedentes y que ataña al matrimonio igualitario. Habíamos conversado algo de eso precedentemente. Y el aporte al respecto por parte de quienes se dedican a ética fue importante. Lo importante, tuvieron de hecho la posibilidad de ser escuchados, ¿no es cierto?, ante los parlamentarios en sesiones destinadas a ello. Y quienes además de desarrollarnos profesionalmente en nuestro propio campo, tenemos por ejemplo hijos, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que en ese momento en donde había mucha discusión, quienes estaban encargados de impartir materias vinculadas con problemáticas éticas, por ejemplo formación ética y ciudadana, creo que es uno de los nombres que actualmente en el colegio secundario engloba el tratamiento de estas cuestiones. Bueno, quienes están a cargo entonces de llevar adelante esa formación destinada a los jóvenes, ¿no es cierto?, del secundario, no siempre cuentan con un bagaje de conocimientos que a veces lo da propiamente una formación humanista, una sensibilidad histórica. Y también, dado que nuestras sociedades son en múltiples aspectos plurales, también una sensibilidad para la pluralidad que tiene incidencia real en la propia configuración de las sociedades. De forma tal que entonces creo que es muy importante que la filosofía no abandone este tipo de tareas, ¿no es cierto?, formativas en una edad que no es la que corresponde a una persona que ya ha decidido estudiar filosofía propiamente, sino que se haya en un periodo de formación muy general como es el secundario, ¿no es cierto?, de escuela media. De hecho, uno encuentra, incluso a nivel universitario, pero también en bachillerato, que la asignatura que se entiende como ética, cuando los estudiantes llegan a esta asignatura, lo que están esperando es que uno imparta una cantidad de dogmas morales y hable de la generosidad, de la honestidad. Y pienso que la labor del filósofo, en lugar de realizar, digamos, impartir unos ciertos principios morales de los que él mismo está convencido, sería promover unas ciertas ideas que favorezcan la democracia, un cierto respeto al pluralismo y otro tipo de valores. De pronto, ¿qué tipo de valores o qué tipo de discusiones se podrían dar en estas clases de ética, tanto en el colegio como en la universidad? Pienso yo. No sé qué piensan ustedes. Algo que mencionaba recién el profesor Hurtado me parece muy importante. Esto es, hay algunas intervenciones que se presentan como argumentos en favor o en contra y que en realidad no son argumentos, son quizás bien un atado o una presentación más o menos coherente, pero que no constituyen un argumento en relación con discusiones. Y el aprendizaje, esto es adoptar una cultura argumentativa desde tan pronto como sea posible, me parece que es una tarea muy importante para asumir en la etapa formativa, incluso ya creo en la escuela primaria, ¿no es cierto?, donde comienza a desarrollarse eso. Sí, profesor Hurtado, ¿qué opina de estos asuntos tan importantes para una sociedad? Sí, creo que existe el peligro que yo detecto en algunos sectores de la burocracia educativa en varios de nuestros países, porque son como corrientes internacionales de repente, en la que se percibe a las humanidades como si fuera la cereza arriba del pastel, como si fuera algo que bueno, no es tan importante, pero que está bien tener un poquito de cultura, que los chicos sepan algo de historia, algo de filosofía, como tú decías, que puedan recitar así muchos datos y, qué sé yo, poder dar las respuestas acertadas en un concurso de estos así, de conocimientos algo inútiles, pero yo creo que esta es una visión profundamente equivocada. Por supuesto que en el nivel secundario y en el nivel primario es importante que los chicos tengan ciertas competencias básicas, por ejemplo, en matemáticas, en español, en cómputo, etc., ¿no? Pero todo esto, por supuesto, los va a ayudar a conseguir mejores trabajos, eleva el nivel de la sociedad en un aspecto importante para el desarrollo económico, pero reducir la educación a este entrenamiento casi empresarial de habilidades que son necesarias en el mercado de trabajo me parece que es muy peligroso, sobre todo en países como los nuestros en los que las democracias son frágiles todavía y estamos en un proceso de construcción ciudadana importante. Entonces, yo creo que la defensa de las humanidades no es sólo la defensa de un conocimiento valioso, sino también la defensa de un ideal de sociedad que queremos construir. El profesor Mier es experto en literatura, en filosofía griega. ¿Todavía siguen válidas todas esas reflexiones que heredamos de la filosofía griega en el mundo actual? Bueno, la filosofía griega en primer lugar es algo muy variado, ¿no es cierto? Pero hay muchas cosas que hemos heredado, entre ellas la palabra democracia, ¿no es cierto? Que ciertamente tiene, no solamente desde el punto de vista de la palabra es una palabra griega, ¿no es cierto? Sino algo que repite cualquiera, sino algunas formas que nos han quedado, ¿no es cierto? Y que constituyen buena parte de nuestra herencia histórica, ¿no? Al respecto me parece que una idea importante y que tiene que ver con lo que estamos conversando es precisamente algo que muchos especialistas en problemas de democracia discuten en la actualidad y es que la democracia exige la formación de todos y cada uno de los miembros de la comunidad política. Esto es, la democracia exige que... La democracia es un sistema político muy exigente. No es un sistema político que puede darse el lujo, digamos, de alguna forma. Lo que correspondería, me parece, en algún sentido a esto de poner como frutilla del postre, ¿no es cierto? A la formación humanista. No puede darse el lujo, entonces, la democracia de aislar o de delegar los roles propiamente de discusión, los roles de participación y los roles de información necesaria en un conjunto de gente a los que suele llamarse a veces iluminados o como quiera que sea. En ese sentido, estamos presentando aquí una idea, ¿no es cierto?, del filósofo, no como alguien que es visto bajo el esquema de quien se aísla en una especie de castillo de cristal o de mundo de las ideas, para tomar la metáfora platónica, ¿no es cierto?, de mundo de las ideas aislados, sino al contrario, alguien que intenta promover un sistema político sobre el cual, al menos, hemos llegado a algunas certezas. No hay uno mejor que este, aun cuando sea en muchos aspectos, tenga muchas falencias, sea en muchos aspectos perfectible o mejorable, ¿no es cierto? Creo que una incidencia central de la filosofía en ese caso es la formación, efectivamente, la educación, la transmisión de conocimiento. Yo diría que esa es nuestra principal trinchera como filósofos, porque hemos tenido en América Latina, en Iberoamérica en general, este modelo del filósofo asesor de los príncipes, ¿no?, de esta voz así de este hombre que está por encima de los demás, pensemos, por ejemplo, en Ortega y Gasset en España, o en Vasconcelos en México, ¿verdad?, que son una especie como de profetas, ¿no?, que guían a la sociedad así desde arriba. Y también, por otra parte, hemos tenido estos profetas de otro tipo, ¿no?, que en vez de querer transformar a la sociedad por medio del diálogo, en el espacio público, lo han hecho desde otras tincheras. En México tenemos el caso del subcomandante Marcos, que es el egresado más famoso, yo creo, de la Facultad de Filosofía de la UNAM, que, bueno, pues también decide ir a la selva y cambiar la sociedad de ese modo. Si no me equivoco, Abigail Guzmán también era un filósofo. Entonces, bueno, tenemos estos dos modelos, ¿no? Primero el filósofo aristócrata, este gran asesor de los poderosos, y tenemos luego este otro filósofo, este mesías, que quiere cambiar el mundo de alguna manera. Y creo que la labor de la filosofía es mucho más modesta, ¿no?, en este sentido. O sea, el filósofo yo creo que tiene que tener una interacción con la sociedad muy estrecha, pero nuestra trinchera principal, me parece, es el salón de clases. Por ejemplo, un programa como este, ¿no?, en el que estamos aquí hablando, en fin, es muy importante. Los filósofos tenemos que estar en los medios, creo yo, ¿no?, para poder también... Generar opinión pública, valores, ideas, discusión sobre asuntos cruciales de la sociedad. Pero donde estamos principalmente es en el salón de clases. Es en el salón de clases. Y es ahí donde podemos impactar a la sociedad, ¿no? Quizá si podemos sembrar una semilla, ¿no?, en nuestros alumnos, digamos, en 20, 30 alumnos cada semestre, ya estaremos dando un gran servicio a la sociedad. Y que son estos muchachos que van a jugar muy pronto el rol de ciudadanos. Y en conexión con las democracias griegas también. Una cosa que siempre ha preocupado es, en las democracias el que tiene voto es el pueblo, pero ¿qué pasa si tenemos un pueblo que es ignorante? O un pueblo que es fácilmente manipulable por un gran orador, que no es capaz justamente de entrar en estos ejercicios de argumentación y de debate y de análisis de los argumentos que me están dando y de las propuestas que me están haciendo, sino que fácilmente es persuadido por el que habla más bonito o por las mejores propagandas que salen en televisión, o lo que sea, o los colores más bonitos. Entonces, justamente, pienso yo, la labor del filósofo debe estar ahí, en entrenar para ese ejercicio argumentativo, para ese ejercicio de análisis y contrarrestar un poco lo que se les da a los muchachos, ¿no? Y es simplemente persuasión a través de medios y no capacidad de criticarla, analizarla. Bueno, como ven, hay muchas ideas y muchas cosas que hablar aquí con nuestros filósofos invitados. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en nuestro programa Conversan 2, con nuestros filósofos invitados y vamos a hablar un poquitico en esto de la dimensión política de la filosofía, de su proyección. ¿Cuál es la relación que hoy se da entre la filosofía y la política, sobre todo cuando tenemos unas sociedades como las latinoamericanas, tan cambiantes, que están buscando consolidar sus democracias? Profesor Guillermo. Yo creo que una de las características de la filosofía latinoamericana ha sido su relación con la política. Ahora bien, por ahí de los años, de mediados del siglo XX, una como reacción a esta politización de la filosofía latinoamericana, que tuvo que ver con el proceso de profesionalización, por así decirlo, de la filosofía. Entonces, lo que se generó fue un modelo de filósofo académico, especialista, como muy concentrado en su campo de estudio, poco ligado a los problemas sociales. Y esto era una especie de reacción también a quizá otro extremo que tuvimos a principios del siglo XX, en donde los filósofos, pues bueno, no tenían una formación profesional, eran intelectuales, públicos, y yo creo que ahora tendríamos como que buscar un término medio. No sé si están de acuerdo. Yo creo que podemos aspirar a tener un modelo de filósofo profesional, académico, pero más integrado, yo creo, con los problemas sociales. Y de esa manera, pues la filosofía tiene que seguir siendo política en un sentido amplio del término. O sea, no necesariamente un sentido partidista o de participación sectaria o activista, sino la de un compromiso con los principales problemas de la sociedad. Esa es mi opinión. Claro, en cada país se dan las cosas de manera distinta, ¿no es cierto? Y uno habla quizás desde la perspectiva del país que conoce un poco más que es regularmente el propio. Desde ese punto de vista, hay en lo que usted mencionaba algo que tiene un correlato con lo que yo diría no tanto a mediados del siglo pasado, sino en la última parte, en los últimos 20 años del siglo pasado, esto es a partir de 1980 aproximadamente, en donde la exigencia de profesionalización ha llevado a que ya cuando uno es estudiante vaya cada vez más sesgando, ¿no es cierto?, el conjunto de intereses. Esto lo menciono porque evidentemente que si el filósofo se interesa por y tiene incidencia sobre una dimensión política, social, inmediatamente sobre el conjunto de factores políticos que constituyen la institución donde trabaja, ¿no es cierto?, que es también una institución política o que requiere de una organización política, hace falta que nuestra profesionalización no vaya en desmedro de la promoción de un conjunto de intereses que forman parte de ese espectro grande que siempre ha caracterizado, vamos a llamarlo de alguna forma ahora, el saber filosófico, ¿no es cierto?, puesto que de lo contrario, evidentemente uno tiende a ser alguien muy competente en algunas áreas, pero a desconocer completamente otras y entonces eso genera cierto desapego por discusiones sociales. De hecho, en mi experiencia particular cuando me fui formando en filosofía, recuerdo que los profesores nos hacían centrarnos mucho en conceptos, en teorías y básicamente empezaban como a cortarle las alas a uno cuando uno quería asumir problemas sociales o problemas, digamos, de la sociedad del momento en el que uno se encontraba. Pienso que, no sé si en sus países también, pero muchas veces a nosotros aquí nosotros tenemos un problema y es ser educados más como intérpretes que como pensadores y muchas veces también aprender modelos políticos, en este caso, que aplican más bien a Europa o que aplican más bien a Estados Unidos y no modelos propios de nuestras sociedades en vida de desarrollo. Ciertamente. Sí, yo creo que aquí, pues bueno, todos los filósofos y no solo los filósofos profesionales, sino todo aquel que encuentre en la filosofía un medio para canalizar sus inquietudes debe seguir la máxima kantiana, de atrévete a pensar por ti mismo. Yo creo que es algo que los filósofos tenemos que transmitir al resto de la sociedad, pero tendríamos que empezar a hacerlo nosotros mismos. Es decir, yo creo que la filosofía latinoamericana ha padecido una especie como de complejo de inferioridad frente a la filosofía europea y norteamericana. Entonces, hay esta idea muy común, una especie como de versión del pensamiento latinoamericano que se vuelve casi en un cliché, de que, bueno, que nosotros llegamos tarde al pensamiento. Entonces, tenemos que estar como, tenemos que actualizarnos, tenemos que ponernos al día. Entonces, existe la metrópoli intelectual en la cual el filósofo latinoamericano pues está al margen, estamos del otro lado del océano. Tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para estar actualizándonos, pero es un proceso que no tiene fin, porque podemos tener un especialista en cierta corriente de pensamiento europea, pero luego surge otra corriente, entonces tiene que haber otro especialista y entonces es un proceso que nunca acaba. O sea, yo creo que una aspiración de la filosofía latinoamericana tendría que ser capaz de producir un pensamiento propio, un pensamiento que esté ajustado también a los problemas que tenemos y la manera en la que esos problemas que sin ser únicos, porque los latinoamericanos no somos marcianos, somos seres humanos como cualquier otro y tenemos problemas comunes con cualquier ser humano, también tenemos ciertas peculiaridades que son resultado de nuestra historia, de nuestro contexto, que tendríamos que tomar por nuestra cuenta, pero sobre todo es la idea de que la gente sea capaz de pensar por sí misma, de no imitar y de atreverse a pensar que siempre tiene el riesgo de equivocarse, pero tenemos que afrontar ese riesgo, yo creo, plenamente. Yo creo que lo que usted menciona no está en desacuerdo con algo que me gustaría que me dijera qué le parece. Creo que John Sturham Hill decía que no hay una razón para elegir entre filosofía o una formación clásica y ciencias. Es una disputa un poco espuria o absurda, ¿no es cierto? Ambas cosas conforman la personalidad de un individuo educado. Ya que Laura mencionaba recién esta especie de hábito de convertirnos en intérpretes y ya que mi especialidad es filosofía antigua, quiero decir lo siguiente. A mí me parece que buena parte de nuestra competencia descansa en la capacidad de interpretar, pero sin que eso sea simplemente formular exégesis, esto es aclaraciones sobre aclaraciones y más aclaraciones, sino que cada interpretación como lo han puesto de manifiesto desde muy diversas corrientes del pensamiento actual, implica precisamente una aplicación en relación con la actualidad del mundo en el que se desempeña el intérprete. En ese sentido, la filosofía y el tipo de saber que representa la filosofía, en la medida en que sea una interpretación en este sentido, que menciono, no tiene que ser algo asiago, digamos, puramente vacuo, ¿no es cierto? Eso implica siempre un enriquecimiento más que una mera repetición. Claro que cuando se practica de un modo algo servil para tomar la metáfora kantiana, en cambio, ¿no es cierto? En cambio, algo puramente vinculado con la perpetuación de ciertos esquemas, sin que se ponga en relación esos esquemas con nuestras necesidades, intereses y contexto actual, bueno, la interpretación, ¿no es cierto? El diálogo constante en el que como filósofos nos hallamos con nuestra propia historia, incluso con una historia reciente, ¿no es cierto? Podríamos hablar de historias de hace apenas 50 años, eso ya forma parte de la historia de la filosofía, bueno, se vuelve algo, como digo, poco útil, pero la interpretación como tal es algo que forma parte de nuestra propia manera de producir conocimiento, ¿no es cierto? Y en parte la interpretación no es solo de textos, sino también esta interpretación del fenómeno, esta interpretación del discurso que el otro me da en estos ámbitos democráticos, entonces, esta labor que uno hace sobre los textos cuando uno va al estoicismo y hace fragmentos, va a los textos de Platón y analiza detalladamente línea a línea, es una cosa que uno replica también, ¿no?, en la cotidianidad, en el ejercicio, digamos, en el diario vivir. Sí. Que tiene mucha relación con el diario vivir, con la manera de comportarse socialmente, en grupos, una manera de interactuar, no está aislado, pero la pregunta para avanzar un poquitico más y profundizar es, hay mucho cuestionamiento hoy sobre la participación de nuestras universidades, de la academia, con lo que llaman los entornos, con lo que llaman las problemáticas, dijéramos, locales y regionales, en el Congreso Último Mundial de Universidades, ese fue uno de los temas de la declaración, es decir, que las universidades, sobre todo las nuestras, se vinculen más con el entorno, a pesar de que nos piden más de lo que podemos. Entonces, hablar un poco de esa actuación y tiene límites en esa actuación hasta donde vamos, hasta donde podemos. La idea del entorno es una idea difusa, como se dice actualmente, no es cierto. Es una idea... Está en moda del entorno, relacionados con el entorno. Sí. Retomando algo que mencionaba el profesor Urutado, yo me he formado en una universidad reformista, en una universidad que acuñó la reforma del 18. y esa universidad llevó adelante a través de esa reforma la idea de la extensión. Permítanme expresarme un poco críticamente acerca de esa idea y del entorno. Yo creo que la extensión es algo muy importante, pero a veces tiende a verse la utilidad de la universidad solo en función de la extensión. Cuando, como decía el profesor Urutado recién, nuestra función primaria y en la que no debemos fallar, no es cierto, si fuésemos cirujanos de corazón, en donde no deberíamos fallar es en una operación de corazón. Igualmente, en donde no debemos fallar es en impartir de manera digna, responsable y cualificada conocimientos con una adecuada interacción con quienes son nuestros alumnos. Es decir, la extensión como un único parámetro para evaluar la utilidad de una universidad termina siendo algo, me parece, un poco riesgoso. La extensión tiene que existir, forma parte de un mecanismo a través del cual la universidad se integra con la sociedad de la cual cuando se trata de universidades estatales, no es cierto, recibe obviamente sus propios fondos para su propio funcionamiento. Pero no es el único parámetro. Sí, obvio, es uno de los tantos. Sin embargo, aquí estamos como tocando el tema de la naturaleza de la universidad, ¿no? ¿Cuál es su función? Me parece que en nuestras sociedades hoy en día las universidades son instituciones todavía con mucho prestigio. Hemos visto que otro tipo de instituciones que cumplían un papel central en la sociedad han ido decayendo, por ejemplo, con el proceso de secularización, el papel que juega la iglesia dentro de la sociedad como una institución orientadora, y bueno, yo creo que en ese proceso las universidades han ido ocupando ciertos sitios y si hiciéramos, por ejemplo, el ejercicio mental de eliminarlas, yo creo que se generaría un vacío muy grande en la sociedad. Entonces, yo creo que más allá de la extensión, o sea, de la extensión del saber universitario, qué sé yo, de organizar cursos extramuros o algo por el estilo, de lo que se trata es de la función de la universidad dentro del tejido social. Y yo creo que ahí, sí, en nuestros países, las universidades han cumplido un papel muy importante. Tú señalabas, por ejemplo, hace unos instantes la reforma universitaria de Córdoba, que tuvo una influencia continental, fue importantísima. Y tenía que... Un marco de referencia. Un marco de referencia, claro. Pero ahí se observa cómo este movimiento universitario sale del estrecho ámbito de la academia para transformar a la sociedad. En el caso mexicano, recuerdo el movimiento estudiantil del 68, que empieza con un movimiento dentro de la universidad, pero que inicia todas las condiciones para un proceso de democratización. O sea, que la universidad no solo es una especie como de fábrica de saberes, sino también es un agente en el cambio social. Y yo creo que eso es algo también que es interesante percatarse. Sin duda. Son momentos históricos, tanto el del 68 como el del 18, ¿no es cierto? En donde además había una gran efervescencia social. Había un momento político muy importante en Latinoamérica y en el mundo también, ¿no es cierto? En varios sentidos. Quizás en este momento con las diferencias que hay que trazar, no es el momento para hacerlo ahora, pero quizás en la actualidad haya un papel similar y es tal vez una de las razones por las cuales la universidad vuelve a, y a través de sus actores, por cierto, vuelve a repensar sus condiciones, su funcionamiento, sus deberes para con la sociedad. Es tal vez una situación interesante la que actualmente vivimos. Yo creo que es muy importante plantear esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la tarea de la universidad en América Latina hoy en día? Por ejemplo, una que me parece que es fundamental es impulsar a nuestros países en la sociedad del conocimiento. O sea, si, si, hay una gran responsabilidad que cae sobre las universidades latinoamericanas y es la de poder formar a los ciudadanos, ¿no?, que sean capaces de entrar en la sociedad del conocimiento global. Y eso es lo que va a marcar si América Latina entra en este nuevo momento, ¿no?, del desarrollo del capitalismo mundial o se queda a rezar. Esa es una. Y otra que me parece importante que ya habíamos señalado antes también es si la universidad latinoamericana va a ser capaz de formar a los ciudadanos de las nuevas democracias que queremos, democracias mucho más maduras, ¿no? Entonces, yo creo que en verdad, sí, o sea, me parece que no es por echarnos flores, no a los... Pero hay un papel muy importante. Hay un papel fundamental. La filosofía, no el conjunto de la educación. Sí. Y lo que tú decías ahora, por supuesto, yo creo que no es solamente la extensión, la idea es integralmente como la investigación que se hace en la universidad, la docencia y la transmisión a públicos más amplios de todo eso que se hace en el mundo universitario puedan jugar ese papel que está hablando el profesor Guillermo. Sí. Porque eso es lo que está, dijéramos, hoy en el centro y ahí es donde está para el caso de América Latina el papel de la universidad con relación a la democracia, a todos estos procesos de cambio que estamos viviendo. Y sobre todo, sí, del desarrollo económico. Y ahí, tal parece, las universidades orientales nos están ganando la partida. Yo creo que el dinamismo de las universidades en países como China, Corea, Singapur, ha sido mucho más fuerte que el de las universidades latinoamericanas. Yo creo que aquí las universidades latinoamericanas tenemos ese reto muy grande, es decir, ser motores de este desarrollo social. si uno ve la tabla de las mejores universidades del mundo, de acuerdo a distintos parámetros, por ejemplo, una tabla que se hace en Inglaterra, la hace The Times, pero hay otra tabla que la hacen, lista que la hacen en Shanghai, por ejemplo. De todas maneras, las universidades latinoamericanas están quedando rezagadas. Están muy rezagadas. Están muy rezagadas. Entonces, sí, esto lo tienen que entender los políticos, pero no solo los políticos, también la sociedad entera, que el apoyo a la universidad, a las universidades públicas en especial, es fundamental para el desarrollo de las naciones. Bueno, estamos muy interesantes. Ahora, Laura, en el próximo segmento vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Ahora entras tú. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2, estamos hablando aquí con nuestros filósofos invitados y en el segmento anterior quedó alguna reflexión, profesora Laura, para seguir esta conversación tan interesante. Quería señalar que, así como tú señalabas que la filosofía es vista como la cereza en la punta del helado, como un adornito, por eso mismo nosotros vemos también en nuestra sociedad en Colombia y supongo que también se replica en otros países de América Latina como la educación se le pone muy poco dinero dentro del Estado, se le invierte muy poco dinero y por eso estamos tan rezagados y más particularmente en nuestras áreas, por ejemplo, en conciencias, se favorece muchísimo más áreas como las ciencias naturales, como la tecnología, pero cuando se habla de proyectos en torno a filosofía y en torno a humanidades, los recursos ya son mucho menores. Entonces, esta es también una de las causas que explican estas cosas y que son realmente muy desfavorables para nosotros. Es un problema para las humanidades en general, esta idea de que las humanidades son accesorios que no son importantes y yo creo que es un error muy grande como hemos dicho ya antes, son fundamentales para el dinamismo de una sociedad y bueno, pues yo creo que esto debería cambiar, aunque esta tendencia a asignar más recursos para ciencia y tecnología pues es algo mundial y porque por lo general los proyectos científicos son muchísimo más caros que los proyectos en humanidades. Yo a veces un poco en broma con las autoridades de este tipo de instituciones como Conciencia aquí en Colombia, en Argentina se llama CONICET en México, CONANCIT. Yo les digo que bueno, a veces yo creo que debería apostarse más en nuestros países para impulsar proyectos muy ambiciosos en humanidades porque son mucho más baratos. Por ejemplo, para que una universidad latinoamericana compita, por ejemplo, con una universidad norteamericana en algunos proyectos de alto desarrollo tecnológico, es muy difícil, arriba falta muchísimo dinero. Entonces, miren, con mucho menos dinero podríamos nosotros tener departamentos de primera, de excelencia en humanidades y eso de alguna manera es el prestigio que se gana, el beneficio social también se podría esparcir a una fracción del dinero de lo que sale comprar un laboratorio o un acelerador de partículas, algo por el estilo. Pero bueno, siempre. Hace unos años cuando en el marco de la discusión que todavía tiene lugar en Europa acerca de la unificación de los sistemas de las distintas universidades de los distintos países, ¿no es cierto? Eso que se llamó Erasmus. Boloña 2010. Ah, Boloña, sí, también. En el marco de esa discusión cuando particularmente en Alemania se planteó un ranqueo de las universidades en función del resultado del mismo iba a haber un mayor dinero precisamente para las universidades mejor ubicadas. Las que en el primer resultado de este ranqueo salieron mejor posicionadas fueron las universidades cuyo fuerte eran las ciencias naturales o las ciencias exactas. Algo que no sorprendió a nadie en un sentido puesto que en países como eso hay mucho desarrollo. Pero una reacción y a esto quería ir interesante por parte de un organismo académico, cultural, alemán, fue que al año siguiente, inmediatamente, y como reacción impusieron una especie de lema destinado a favorecer ahora a las universidades cuyo fuerte era la formación humanista que en Alemania como todo el mundo sabe es fuertísima. Pero claro, había sido incluso en países como Alemania menos valorada y había recibido menos impulso. Y el lema era un lema muy atractivo que naturalmente está formulado en alemán, no hace falta que lo digamos en alemán ahora, pero era no podemos darnos el lujo de prescindir de las humanidades para estar a la altura de nuestra propia condición humana. Ese es un lema que a mí me parece realmente pregnante, ¿no es cierto?, para la sociedad. Es decir, sería simplemente un desperdicio, ¿no es cierto?, vinculado con nuestra propia condición prescindir de eso como si pudiéramos hacerlo puesto que trae más rédito económico particularmente. favorecer otras áreas, ¿no es cierto? Y quizás si me permiten introducir algo, la filosofía se ha desarrollado curricularmente al menos, pero también desde el punto de vista de los contenidos por cierto, como filosofía de, y así tenemos filosofía del lenguaje, filosofía de la ciencia. Y últimamente hay un área muy importante que es filosofía de la economía. Yo no soy para nada especialista en eso, pero sí cuanto puedo leer y cuanto puedo entender que es poco, trato de hacerlo. Ese es un área que forma parte de una parte estructural del razonamiento público, ¿no es cierto? Y que también tiene incidencia en la distribución de los dineros públicos para la educación superior. En la cual, en esa área no se puede dejar a los económicos como si fuesen técnicos, vamos a decir así, impolutos y allá, porque entonces tenemos el reemplazo, ¿no es cierto? Hemos sacado a los filósofos como asesores del rey y ahora ponemos a los economistas, en cuyo caso yo no estoy seguro qué va a ser peor, ¿no es cierto? ¿Qué les pueden aconsejar mejor al rey o los economistas o los filósofos? Claro, en definitiva, la economía es algo que tiene muchos lados, ¿no es cierto? Tiene aspectos técnicos, pero tiene aspectos que hacen a la economía social y un enfoque en economía social en países como los nuestros, bueno, por ejemplo, hacia la discusión de ley de presupuestos, ¿no es cierto? Que anualmente se somete a los parlamentos para ser votada. Es decir, la incidencia allí, ¿no es cierto? Que luego se trasunta en cómo se distribuyen los dineros públicos, también es importante, ¿no es un... algo que se puede abandonar a los ecónomos, ¿no es cierto? Un conjunto de actores y en este caso los filósofos de la economía deberían tomar el toro por las astas, ¿no es cierto? Y, bueno, participar de la discusión. Pues sí, en general, bueno, también reconocer algo que todos sabemos, ¿no? Y que... pero que a veces tendemos a olvidar que no todo es este desarrollo económico, que también una sociedad sana tiene otros valores importantes, ¿no? Y que tenemos que responder a ellos, ¿no? Y, bueno, ahí los filósofos no entramos como si fuéramos especialistas que ofrecemos soluciones hechas, ¿no? O sea, no les... No... La clase de ética, como decía Laura, no es una clase que imparta dogmas, ¿no? Que te diga cómo debes de vivir, sino que te ayuda a que tú mismo encuentres esas respuestas, ¿no? De una manera plural, de una manera democrática, y eso es parte de la salud de un pueblo, de la salud de una nación, ¿no? Y eso, pues bueno, es fundamental, ¿qué dice Laura? En el texto señalabas tres valores importantes que deberían ser enseñados en la clase de ética, pero parecía genial, que son los valores de la democracia, justamente, igualdad, libertad y fraternidad. Y justamente en esto de filosofía de la economía, pensar en el concepto de igualdad, cómo podemos ser nosotros entendidos como iguales, y cómo realmente el Estado debería manejarse para que, no solo sobre el papel, podamos decir que nosotros somos iguales, sino que prácticamente hay un tipo de igualdad, que no es una igualdad ramplona de todo el mundo va a recibir dos pesos, sino cómo deberíamos entender nosotros igualdad, y cómo también en nuestros contextos se deben dar ciertas acciones para generar efectivamente cosas que conduzcan a la igualdad. Y sobre todo yo creo que la búsqueda de ciertos ideales sociales, ¿no? En todos nuestros países hemos celebrado el bicentenario de la independencia este año. Y bueno, la independencia de nuestros países y el proceso de construcción de nuestros países estuvo inspirado en ciertos ideales sociales, a nuestros grandes próceres, Bolívar, Hidalgo, San Martín, eran personas que tenían una visión de futuro, una visión de qué tipo de sociedad quería construir. Y nuestros países que son muy jóvenes, a 200 años, cuando mucho, fueron construidos sobre la base de esos ideales sociales muchas veces. Y bueno, a mí me parece que sería muy peligroso que en este bicentenario bajáramos la cabeza, cruzáramos los brazos y renunciáramos a la búsqueda de ideales sociales. y eso me temo, me parece, no sé de ustedes qué opinan, pero creo que hay una especie de clima general en muchos de nuestros países de cierto pesimismo social. No hay nada que se pueda hacer, hay una crisis del sistema político, la gente no cree en los liderazgos, no hay ideas nuevas. y bueno, yo creo que tenemos que aprovechar este bicentenario para reformular estos ideales sociales basados en ciertos valores colectivos comunes. Y ahí yo creo que también de nuevo las humanidades deben jugar un papel. Deben jugar un papel para que en la escuela, en el salón de clases, en el colegio secundario, en la universidad, los jóvenes sean capaces de reformular esos ideales, de formular los suyos propios de su generación y que, bueno, tengan una visión un poco más abierta, más optimista frente al futuro. Creo yo. Una pregunta que les quería hacer es, todos estos retos que nos estamos planteando implican también situarnos frente a la sociedad del conocimiento y todos los grandes avances científico-técnicos porque estamos asistiendo realmente a una gran revolución en el área científico-técnica. El tema, por ejemplo, de la Internet y de las nuevas tecnologías te posibilita muchísimo más la posibilidad de la manera de llegar a amplios públicos, de que haya herramientas. O sea, es un factor que creo que puede jugar a favor nuestro, dijéramos, en el papel que podemos jugar y que tenemos que jugar en esta sociedad. No sé, ¿ustedes qué opinan, Laura? Efectivamente, bueno, yo pienso que el filósofo tiene la responsabilidad que a veces se olvida de estar en diálogo con las otras áreas del saber. A uno muchas veces se le olvida y cree que la labor del filósofo es una cosa como encapsulada, encerrada en el departamento de filosofía y más aún, encerrada en la biblioteca de uno, en la oficina de uno y ya. Y yo creo que el filósofo no puede desconocer, entrar en ese diálogo tanto para ser filosofía del lenguaje, filosofía de la mente, filosofía de la ciencia, de la tecnología, para que lo que está diciendo... De la política, de la economía. Exacto, para que lo que está diciendo el filósofo tenga alguna validez y no sea simplemente el filósofo echando globos por allá diciendo cosas que lo científico realmente algunas veces se ríen de la cantidad de cosas que uno dice sin fundamento. Entonces, yo pienso que es clave eso, estar en diálogo con la ciencia, así como ahorita señalábamos que el filósofo debe estar en diálogo con la sociedad para ayudarle a fomentar estos valores claves para la democracia pero también con las otras áreas del conocimiento y de pronto el profesor Fabián me señalaba justamente ese trabajo que ese trabajo se dio en la CONICET con esto de la ley de matrimonios igualitarios. Así es, esa fue una experiencia interesante puntualmente referida a la ley sobre la que conversábamos en el primer bloque, ¿no es cierto? y en donde distintos especialistas de distintas áreas tuvieron una intervención mancomunada, ¿no es cierto? Esto es, desde distintos puntos de vista enfocaron ese aspecto. Con respecto a lo que mencionábamos recién, a veces, claro, aquí tocamos aspectos que tienen que ver con hasta nuestras nuestra situación diría yo edilicia, ¿dónde está ubicado el departamento de filosofía? Es una cosa interesante, suelen estar ubicados junto con y suelen estar en comisiones evaluadoras junto con otras áreas con las cuales a veces los filósofos tienen menos relación en la actualidad que en cambio con, por ejemplo, matemáticos o gente que hace biología. Los filósofos deberíamos quizás tener nuestro departamento bueno, en varios lugares, ¿no es cierto? No siempre junto con, por ejemplo, la gente que hace ciencia y la educación. con quienes tenemos una relación pero, sin embargo, no es la única. La ubicación del departamento de filosofía o de la escuela de filosofía como en algunas universidades de Argentina se denomina a la unidad académica en donde se imparte filosofía es ya un signo de cómo de nuestra situación un poquito problemática, digamos así. Pero cuando uno tiene muchos intereses siempre tiene ese problema, ¿no es cierto? Cómo los lleva adelante. A dónde se coloca y cómo se sitúan. Pero hay algunas propuestas de reorganizar en ese sentido y convertir casi como en una facultad a filosofía solamente. Esa es la propuesta de algunas personas conocidas, ¿sí? Pero la profesora señala una cosa muy interesante que es la importancia de que la filosofía se relacione con otros saberes y especialmente con las llamadas ciencias duras. Yo creo que hay un movimiento muy grande en el mundo porque los filósofos sean también matemáticos, filósofos, biólogos, filósofos, expertos. Ahí en la universidad tenemos filósofos que son ingenieros de sistemas o viceversa porque es que hay que romper esa dicotomía tan fuerte, esa división para que los filósofos puedan interactuar más con las ciencias llamadas duras o ciencias básicas que es una cosa muy importante dijéramos de lo que ha señalado la profesora Laura, no sé cómo es la experiencia en México y en Argentina. En México y Argentina hay una tradición larga de filósofos de la ciencia importantísima, figuras como Gregorio Klimovsky en Argentina que era un científico y un filósofo, Mario Bunge también otro filósofo argentino muy importante y sí, yo creo que en América Latina tenemos esta tradición de filosofía de la ciencia y científica o sea también la idea de que la filosofía debe tener el mismo rigor que la ciencia entonces por ejemplo hay ciertas versiones de la filosofía analítica que propugna que la filosofía debería tener un método tan riguroso como el de la ciencia si se estimula la lógica matemática como el método de la filosofía bueno yo creo que sí lo tenemos hay que seguirlo preservando el problema sí como señalaba Fabián es que bueno todavía existe esta percepción de que el filósofo es un educador es un simplemente una especie como de humanista generalista y que bueno está encerrado en ese nicho ahí este de la facultad de filosofía y letras cuando en realidad tiene que salir y tiene que el concepto de humanidad es sobre lo que hemos estado conversando a lo largo de esta charla no es cierto no es un concepto que disocia el saber científico incluso con los aditamentos tecnológicos que hoy ha pasado que han pasado a ser hoy tan importantes no es cierto y la formación vamos a llamarle humanista clásica en donde intervienen desde el conocimiento de la cultura clásica greco-romana no es cierto hasta competencias en literatura y cosas por el estilo este conocimiento de literatura clásica clásica no quiere decir solamente homero no es cierto sino un montón de autores en la literatura alemana británica francesa italiana americana no es cierto entonces no están disociadas en el concepto de humanismo y en el concepto de formación humanista sobre el que estamos conversando aquí la cultura científica sus propios métodos y la cultura humanista en un sentido más tradicional no hay que escoger una cosa u otra eso es parte de un agregado muy amplio en donde existen puentes y vasos comunicantes así debe entenderse la división en facultades de la que por cierto también hablaba Kant pues bueno tiende a generar estos prejuicios acerca de las divisiones y de las barreras cuando en realidad pues está todo conectado bueno hemos hablado bastante temas filosóficos con los profesores invitados con la profesora Araula les agradezco muchísimo haber estado aquí en Conversan 2 y lo esperamos a todos los televidentes en una próxima emisión de nuestro programa muchas gracias estamos aquí Conversan 2 Conversan 2 Conversan 2 Conversan 2 Conversan 2